Y lo que quiere es incentivar aún más a esos héroes urbanos y rurales de Colombia que ya usan la bicicleta como su medio de transporte cotidiano. Cada vez que hagan 30 viajes en su ciudad y se conecten al sistema de transporte público en bicicleta, recibirán un tiquete gratis. A los servidores públicos, cada 30 veces que lleguen a su lugar de trabajo en bicicleta y se devuelvan a su casa en bicicleta, podrán recibir hasta media jornada laboral al año por este uso. A las alcaldías también y a todas las gobernaciones, incluso el gobierno nacional, en adelante nunca se podrá diseñar una vía sin incluir en el diseño infraestructura peatonal e infraestructura para bicicletas. En las vías, en las carreteras, modificamos el Código Nacional de Tránsito porque los carros tenían derecho a vía, las motos tenían derecho a vía y los ciclistas no. Los ciclistas teníamos que ir apeñuscados en la verna, ahora no. Los ciclistas también tenemos derecho a usar el carril derecho y más aún si vamos en grupo. Este es un espacio donde vamos a tener la oportunidad, todos los colombianos, al mismo tiempo, durante la misma semana, de discutir toda clase de problemáticas, de iniciativas y de soluciones, por ejemplo, a la infraestructura. Es muy difícil exigirle a un alcalde de un municipio que quizás no tiene el presupuesto para hacer nuevas vías exclusivas para bicicletas, que las haga. Por lo menos el 10% de todos los espacios de parqueo de cualquier entidad pública, el hospital, el matadero, la alcaldía, el Cade, el Congreso, la universidad, cualquiera que sea pública, tiene que tener por lo menos el 10% del total de su espacio de parqueaderos dedicado a bicicletas, a espacios para bicicletas. También tienen que adecuar estacionamientos, cicloparqueaderos, lockers, etc., en las estaciones de transporte público, para que los usuarios efectivamente se puedan conectar usando bicicleta. Lo más importante es que esas personas que están detrás del volante, de los carros, de los taxis, de los buses, de los camiones, tengan esa prudencia, esa conciencia y valoren la vida del ciclista. Que deberíamos lograr todas las ciudades medianas y grandes en esas áreas metropolitanas, que en los próximos 15 años el 10% de los viajes se hagan en bicicleta.